Para el alcalde Enrique Peñalosa, es una prioridad trabajar por las personas en situación de discapacidad. No solamente reconocemos el liderazgo, la valentía, el trabajo de muchos años de muchas personas en situación de discapacidad, sino también a sus cuidadores y cuidadoras, personas que trabajan y dedican su vida entera para esta población. Y que las barreras no son físicas, sino que son culturales, son simbólicas, son históricas y que por supuesto la presencia de todas esas personas nos demuestran que tenemos que trabajar también en la manera como lo concebimos, también en la manera como vivimos la ciudad para superar toda forma de discriminación. Nosotros creemos que la participación tiene que ser una herramienta para luchar contra la discriminación, para exaltar la diversidad, para construir desde la diferencia y yo te doy un ejemplo de esto. Estamos reconociendo liderazgos que son muy importantes a nivel de la ciudad y que son un ejemplo que nos tiene que servir a todos para darnos cuenta que las barreras no existen si uno quiere luchar contra ellas. Es resaltar, es exaltar el talento, las capacidades, conocer la existencia de la población con discapacidad en las diferentes localidades. Crean que somos personas comunes y corrientes, que tenemos los mismos problemas, las mismas actitudes. Es importante empoderar a las personas con discapacidad porque de eso depende que demuestren sus capacidades. Los mire como personas que tienen grandes capacidades y son seres extraordinarios, que son personas que tienen un nuevo corazón y tienen grandes oportunidades como cualquiera. Lo que nos muestra todo el trabajo que hacen es que los límites son culturales, simbólicos, discriminatorios y que no hay ninguna forma que permita pensarlos a ellos como personas distintas.